bienvenidos al canal divina de acril y bueno hoy os traigo un vídeo de unas compras que me ha recibido de la marca indigo en la caja lo pone y bueno la he abierto pero no he mirado lo que me ha llegado a ver el pedido lo he hecho yo o sea que ya sé que lo que me ha venido pero bueno fue la semana pasada que lo pedí y me ha venido ahora no me acuerdo muy bien ya lo que es así es que vamos a verlo vale bueno viene así para que viene muy bien envuelto viene también así vamos a retirar la caja para que no nos estorbe y vamos a ver a ver qué es lo que me han traído por aquí la verdad que viene bien envuelto y no esperamos que no se les haya pasado nada perdonad por el ruido del papel porque este es papel de burbujas y viene súper envuelto según vemos no sé no se va a salir no bueno agua claro ya es que creo que es que me equivoqué y pedí dos iguales y dos iguales de estos luego viene el azul y el verde y el color naranja esto fuera bueno pues deciros que estos son unos geles de glass son los últimos que ha sacado la marca indigo la verdad que no sé no sé visto por dentro pero bueno más o menos sé cómo son son un tipo de gelatina son preciosos súper bonitos es el verde no sé si es naranja o marrón este naranja parece naranja así clarito la verdad que son súper bonitos este también es un verde qué bonito es por dios muy bonitos muy bonitos todos y el rosa bueno seguro que el rosa es precioso porque yo soy de rosa bueno es bonito 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 del todo bueno este no vamos a abrir porque es igual que el otro y este es el amarillo también precioso además es un tipo gel un esmalte semipermanente tipo gel bueno esto por aquí por este otro lado unos acrílicos son de 10 mililitros creo no son de 2 gramos pero la verdad que se ve súper bonito es un limón pastel es un lima pastel también bueno con el lima el limón lima son colores pasteles este es la parte de la palatina pero es un rosa pastel y este es un azul este es un azul neón son de 2 gramos cada uno y la verdad que son súper bonitos bueno y aquí estas limas de 100-180 también chulísimas chulísimas por aquí a ver si lo abrimos tenía que haber abierto ya tenía que haber tenido abierto pero bueno esto creo yo que son colores más son colores normales o sea normales son de semipermanentes pero no son como estos un blase este es un rosa este es un rosa es de 7 mililitros cada ah y esto también son de 7 mililitros a ver sí también de 7 mililitros son estos son semipermanentes pero no son glass son es un rosa precioso que es un litro folioso súper bonito precioso este es un un gris creo que es un gris es un gel polis vamos a verlo es un gris también precioso súper bonito y este es un top coat también de 7 mililitros top coat bueno los top coat ya sabemos como son ¿no? transparentes probaremos a ver qué tal bueno la marca esta la verdad que yo tengo oído que es buenísima buenísima así es que me encanta todo lo que que me ha venido y bueno también pedí estos geles no esto es un acrílico no son geles son acrílicos un cover un cover número 4 y el cover número 6 unos más más pequeño y otro poquito más grande este es de ¿de cuánto es este? a 38 gramos este es de 38 gramos y este es de 26 gramos bueno seguro que que están se pueden ver este es un cover 4 con brillitos qué bonito es precioso y este y este viene tan lleno que ni se tapa y este también es un cover también tiene brillitos un poquito menos que el otro pero también tiene brillitos bueno vamos a ver qué tal sol y esto me ha venido de regalo no lo he pedido yo solamente he pedido hice el pedido de esto y me ha venido esto de regalo la verdad que es un bonito detalle bueno un segundo que a ver si lo abro bueno ya lo he abierto y vamos a ver esto es un ambientador esto es un ambientador que chulo es un ambientador de coche chulo chulísimo chulísimo por aquí una piruleta mendigo esto es una chocolatina también mendigo está chulo chulo por aquí estas son los dos últimos que ha sacado de indigo la verdad que se ven tan chulos el mate estuve a punto de pedirlo pero no sé por qué no sé no llegué a pedirlo y bueno esto es una crema es una crema de indigo individual sobres individuales y esto de aquí es también bueno también es una crema es lo mismo pero lo que es es el sobrecito y esto es en 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 botecito la verdad que oye un formato chulo 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 o sea está chulo del todo huele muy bien la verdad que huele muy bien y uy no deja la piel grasienta y se y se de se queda la mano suave 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 la verdad la verdad que está chulo chulo todo chulísimo chulísimo bueno pues nada aquí os he enseñado mi última compra que he hecho de indigo pero yo pienso que aunque todavía no lo he probado pero creo que voy a pedir otras cositas más porque me ha encantado está súper bonito pero precioso me encanta así es que bueno besitos a todos chao chulo 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 Gracias.